Evo Morales declara a García Linera su enemigo tras propuesta de renovación del MAS. En este video te lo contamos. El expresidente y líder del movimiento al socialismo, Evo Morales, calificó a su ex vicepresidente, Álvaro García Linera, como su enemigo, y lo acusó de coincidir con la derecha, el imperialismo y de no ser profesional. Por su parte, negó estar promoviendo su candidatura y aseguró respetar las decisiones de su sector. Me preguntó usted qué es de Álvaro y dije qué pena, tengo un enemigo MAS. No me equivoqué, ahora sí verifico esa versión mía, añadió el exmandatario. Estas declaraciones surgen luego de que García Linera propusiera una renovación de candidaturas dentro del partido para las elecciones generales de 2025, sugiriendo a Rodríguez como candidato presidencial, acompañado por Morales como candidato a la vicepresidencia.